Oye, acá no oigo nada, afuera se oye la guitarra, ¿sí? Darle una mordida al tiempo y rumiarlo tan siquiera Cortar una rebanada de ola y tocar con una guitarra de arena Que me des un beso para guardarlo entre las cartas y atrapar tu voz con mi mano Pero mis trenes se siguen hundiendo en el pavimento Cuando llevo a mi casa de nube entre las lunas de neón En esta selva, selva de concreto entre las lunas de neón La noche está cayendo de a pedazos Pero mis trenes se siguen hundiendo en el pavimento Cuando llevo a mi casa de nube entre las lunas de neón En esta selva, selva de concreto entre las lunas de neón En esta selva, selva de concreto entre las lunas de neón La noche está cayendo de a pedazos ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Buenas tardes!